¿Y qué voy a comentar yo? Me voy a ganar un millón. Dantelín, comente solo. Bueno, hermanito. Vamos allá. Esto es los quarterfinals, señores. Luiman 20 vs. Crossover, dos de los favoritos de esta competencia. Aquí no se sabe qué va a suceder. Y miren allí Roy viendo el pleito ahí atrás, como quien dice ¡Dale, Crossover, compadre! Bueno, Luiman en la esquina, rezando en el aire, tirando en diagonal. Después cae con esa patata torniqueta, como dicen los Power Rangers. Uy, lo abre por abajo, pero no hubo conversión ahí, no daba tiempo a conectar con ese movimiento. Crossover quiere entrar, pero Luiman fuera del alcance. Que no me canso de decirlo, DJ. Luiman ha estado demasiado sólido con las distancias. Muy, muy sólido. Luiman muchas veces, tú lo ves, que él está fuera del rango del oponente. Y casi siempre el oponente está dentro del rango del poder pellizcarlo y hacerle daño. Que definitivamente es una de las cosas más fuertes que Luiman tiene. Pero aquí el side switch es importante para Crossover. Sabe que le duele en la esquina a Luiman 20. Vamos a ver cuáles son las opciones. Buen party a Dre Impacto. Uy, buen party otra vez el juego que le da, el cambio de lado. Pero mira cómo lo cacha ahí con ese antiaéreo. Experimentalmente le mete la Semtex. Consigue Backthrow buscando un comeback en este momento. Crossover, pero uno interrumpe. No, el Perfect Party. Crossover todavía tiene oportunidad de conseguir el comeback. Semtex, tranquilo. Plus frames. Power throw. Cuidadito, Luiman 20. ¡Ay, el overhead! ¡Descota la bomba! ¡El comeback! ¡Señores! De Crossover le acaba de robar la ronda a Luiman 20. Bueno, Crossover ahí se la sacó de los bolsillos literalmente con un cocotazo explosivo. Y le dice, ¿Para dónde viene? Un cocotazo navideño con tirapogón. Un cocotazo navideño. Bueno, aquí está Luiman a distancia tirando fuego. Como quien dice, déjame yo calmando. Vamos a calmar. ¡Wow! Le pegó el avioncito a ese. Bueno, otra vez. Pero que tiene Luiman increíble. Otra apertura y tiene level 3. Tiene que cuidarse muchísimo Luiman aquí, Dandelion. Así es, mi hermano DJ. Ojo, y ten por now. Pero Crossover sabe, y Luiman también sabe, que si Crossover le entra ahora con ese level 3, le va a agarrar a la cabeza el Caquito Calvo que tiene ahí en al centro. Y lo va a matar. Crossover midiendo bien su movimiento. ¡Oh, buen bonus! ¡Qué buena! ¡Qué buena, papá! Y excelente el follow con el fuego. Con el Little Fire. ¡Wow! ¡Qué jugada! ¡Qué buena fue esa! Como él completó el combo. Eso parece un combo de eso que uno ve en X. Marito, combo video, compay. Cuidado, ahí está. En la esquina, en este momento, señores. Estamos en el final round. En esta primera pelea de Luiman 20 contra Crossover. Fuego otra vez. Entra con el Sly. Todavía sigue el juego en la pantalla. Chocan los golpes. Buscando una apertura en este momento. Crossover. Los dos con level 3. Mejor el Percet Parry de parte de Luiman 20. Fuego que viene a quemar desde el aire. Más el Teleport. Esta otra entrada con el level 3. Inmediatamente buscando el máximo daño. Ahí está. Le dio pila de manos. Ese especial se llama mano caliente, le dicen por mi casa. Y la ventaja es completamente para Luiman. Tanto de posición como de daño. Pero Crossover, la madre, espero que yo lo dijera. Para él intentar mitigar esa ventaja. Pero todavía está latente la misma. Porque Luiman está tranquilo rezando en el aire. Como que inicio. Yo me voy a quedar rezando. Claro, yo tengo la ventaja. Búscatela tú. Hay 59 segundos por jugar en el reloj. Tranquilo. Uy, buscando el coquetazo. Le dice no, manito. Álvaro. No, manito. Se vio cómo pasó. Vérate, vérate. Ay, cuidado. Vérate que está borlado. Vérate, que está borlado. ¿Por qué no tiras a Level 3, loco? Yo no, like this. You no, like this. ¿Pero por qué, compay? Se lo tomó en la valleta, abanito, pero compí. Compré el hamburgues sin papa y sin refresco. ¿Pero por qué no tiró? ¿Por qué se fue por un combo video tan largo? Eso era un combito de Level 3, compay. Se comió esa bacon que así... Pero ¿cómo tú te afiaste? Te afiaste tú solo del avión para Japón. Tú solo te afiaste ahí. Se tiró por la persiana. No, like this. No, like this. Yo te voy a decir algo, díye. es fácil para ti desde aquí de la grada porque cualquiera se... Yo estoy nervioso, yo no sé cómo esa gente son capaces de dar un control Yo no aguanto, por eso yo soy caster Oye, está el fuego hacia atrás, cuidado, lo cubre Ahí está la presión, el skin en este momento de parte de crossover sobre el Lehman 20 Ahí está, a distancia la tijereta Cuidado, no hay antiaéreo, el salto la presión, el skin, el forward throw en este momento trabajando fuertemente, ok ¿Para dónde vas? Se gastó otro throw, malos throw loops de parte de un strike impacto Le sacamos los pollitos, viene conmovido, a ver si nos tropea Combovido, le va a dar una semtex segurito Ahí está, pam, pam, semtex ¿Cuál es el setups? ¡Ay, lo vieron! ¡Guay, pero no se pierda ese punters! Le da oportunidad, al igualmente de seguir, con el codazo People's elbow El codazo del pueblo Crossover's elbow Bueno, vamos allá, señores, Luima aquí Sonriente, tranquilo Como quien dice, bueno, yo coge el anterior porque le falló eso, pero crossover le dice No, coño, es verdad, ya Ya no te los veo más, coño Ay, lo rebota del piso, cuidado Le pone el semtex, la presión es para Luima Que me imagino que ese pleito tiene que ser súper incómodo para el alcino Cuidado aquí, que si lo vuelven a abrir Creo que ya se acabó, está tropeando el combo No, sí, aquí Crossover tiene que aprovechar 100% y tratar de empatar este 1-1 No puede perder la oportunidad, pero no se puede confiar porque Luima tiene el nivel 3 La presión en la esquina para Luima En el cambio de lado, un taquito Plus frame, forward throw Manito, vuelta plus y ya en una Oh, lo esperan, lo esperan Sobo como un loco, agarraste de ahí Bueno, señores 1-1, el marcador se empata a la vuelta ¿Quién va a seguir avanzando del lado de Luces de estos dos increíbles jugadores de Street Fighter 6? Luima 20, Crossover Tirando ni Vélez, manito En esta gran final Ahí me tripea como Bison Dice, vámonos, Bartolo Y se mete su caballo Se mete su caballo Un caballo de esos de San Juan Bueno, aquí está Luima A distancia Que en una Delcine se tiene que recolar solo Porque presionando para atrás Y Bison para adelante Y es jugar contra las cuerdas en la esquina Es muy difícil Pero le da dos cocotazos Y una galleta Porque como dos cocotazos No era suficiente ¡Ay! ¡Uy! El codazo con el neutral jump, señores La Centex El problema es Luima Vamos a ver con la opción Throw número uno Hacia el córner ¡Ay! El Croshing Medium King Se activa la bomba Viene el combo video Otra Centex Agárrate de ahí Adivina, adivinador ¿Qué será? Ayúdalo, Caco Throw Caccom, help me ¡Oh, man! ¡Oh, man! Ayúdame, Caco Caccom, help me Cuando a ti te meten un combo O sea, a ti te meten otros Caccom, mate Ese personaje Va, eso me une En la esquina, compadre Que él tapó siempre Y que él es él Y ya Es un lío, compadre Mira, ahí están dos trellones Porque coge uno, coge dos Ahí está el cocotazo Bueno, aquí hay problema, mi hermano Vamos a ver si le pegue el level 3 O si lo deja así Bueno, si yo déjalo así Con la sangre Mira, lo hay otra vez Lequina, Dante Lina La presión con esa acción ¿Qué tú vas a hacer? Mira, puso a rezar Se puso a rezar Y vamos a ver si los rezos llegan Vamos a ver si le llega la bendición Tiene el level 3 Tratando de abrirlo A distancia, no hay antiaéreo El salto del crossover ¡Ay! Cuidado, haciéndole mucho daño Otra vez el Neutral Jump Se está cogiendo todos los Neutral Jump Luiman tiene que tener cuidado con eso En este momento En este momento El pan como 3 Neutral Jump Con el codazo Así pan, pan Luiman le va a dañar Para atrás ese control Viene un cambio de personaje Viene una Yuri Yo no sé Viene un... El tabaco no controla Si es patrapizado No está presionando botonina Porque el grosor Está metiendo Yo te voy a decir algo Dante Lina, mi hermano Luiman Tiene un personaje Que sufre en el corner Contra un personaje Que es una pesadilla En el corner Jugar contra Bison Señores No la lleva fácil Luiman con ese Darcy Realmente lo mete en el corner Y siempre el turno de Bison Y Bison y Coco Está tirando todo en la esquina Tranquilo Bison presionando botones Él tiene que hacer ajustes Luiman en este momento No sé si viene un cambio de personaje Pero tiene que tratar De no llegar a ese corner Contra un personaje Tan fuerte en la esquina Como es Bison Bison está jugando Como unos panitas Porque le decían pitoleros Que nada más querían meter ellos Nada más querían atacar ellos Y presionar botones ellos Por eso es que es importante Que Luiman busque una manera No sé si con otro personaje O no sé qué él puede hacer Porque él se está trancando solo En la esquina Y no lo culpo Porque es que Va a ir sonándole para adelante Como tú mencionabas ahorita Entonces esos plus frames Esa patada Es fuerte así Es un problema Mi hermano Ese pleito Oh, ajá Pero Darsin Vamos a seguir con Darsin Vamos a seguir con Darsin Vamos a morir con el main Con el main Hasta la muerte Dice Luiman 20 Dice que él puede Ahí está en la esquina Rodilla plus infinita Una bomba pegada Y throw Adivina que Se levantó metiendo Esa es la buena Ahí Pero no va a coger Presión infinita Vamos a ver señores El salto Luiman tiene que mantenerse A esa distancia En el medio de la pantalla Pero mira que rápido Lo mete Luiman 20 No lo mete ahí Cross over en la esquina Dice busca throw Dice que no Ahí en el segundo Bueno el antiaéreo Lo queman el perfect parry Viene daño Aunque sea poco Viene daño Y le roba el turno Intenta abrir con el overhead Tiene la sendex La presión en la esquina Otro throw más Cuidado Buscaba otro El salto Pero mira como se libra Inmediatamente cross over Está caliente con ese bison Está tirando todo el nivel En este modo Otra vez Es el salto Leopo suave No like this Señores Una y otra vez Una y otra vez El codazo del pueblo Es el mejor del telín Con ese neutral jump Se lo está comiendo Esa vaina El codazo del pueblo De la ropa Esa es la verdad En una Puedes jugar ahora mismo Saltando neutral En una Ya 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 Mira mira Rodillas Pero rodillas Lo que hay es rodillas Tú vas a llegar a tu casa Y no hay que comer Que te dicen Manito Lo que hay es Oh pero espérate Pónteme de este lado A ver si es verdad Coge Coge ese drive-in Pa seco ahí El drive-in pa del beta Ven acá Le da la presión Luis Man Ahora le dice Ven a ver si es bueno Uy Cross over así por así Sale de la presión Con ese Con ese taquito Y Luis Man Aquí buscando señores Aferrándose a la vida Porque cross over Está en match point Está en set point Ahora mismo Ahora mismo Y tiene un level 3 ahí Que es un punish Y si acabó Lo tumban del avión Ahora mismo Le quitan el viaje a Japón Ahora mismo Con un solo Una sola coach Y million kick Que entre de Bison Y se acabó el juego Mira la paciencia Ahora mismo Ahora mismo Están jugando así Mira No pero es que hay Una que tiene un tiro Espérate Que ahora está concentrado Tú sabes que Él sabe que no se la puede jugar Manito Mira Mira Él no sabe Que lo que va a pasar Y el que está más tranquilo Que nosotros Yo estoy ganando Ven para la esquina Espérate Espérate Paquito Me quedo para atrás Estoy bien Eso estoy bien también Porque yo soy Bison Yo meto ya en una Perfect parry Vamos a ver Tengo la vencilla Estás a 30 segundos En el tiempo Dantelín Juego que viene a quemar A distancia El parry El salto se atreve Si yo tengo la ventaja Yo salto para atrás Y a manito Se acabó Esto manito Si no hay trofeo Se acabó la vuelta La conversión Con el level 3 Se fue debiendo El rédito Bueno Señores Crossover Y mira El rey Porque no es fácil Porque te acaban De quitar La oportunidad De ganar Tu millón de dólares Dantelín Yo suelto Yo rompo el control Manito